Hoy te traemos Thunder Games, una plataforma para ganar Bitcoin simplemente jugando a juegos retro. Tenemos distintas opciones como por ejemplo el Tetris, tenemos el Solitario, también tenemos el Bitcoin Bounce, Turbo 84, este juego es una pasada, personalmente me encanta, es súper divertido, muy entretenido y muy adictivo, hay que ir con cuidado con este juego. Y luego también tenemos por ejemplo el Bitcoin Snake, es el típico juego de la serpiente que teníamos en el antiguo Nokia, la verdad que también muy adictivo y simplemente por jugar a este tipo de juegos te vas a llevar Satoshis de Bitcoin en la red de Lightning Network. La red de Lightning Network es una capa secundaria que nos ofrece Bitcoin con la cual podemos hacer micropagos prácticamente de forma gratuita y también instantáneamente. Está pensado para el día a día por ejemplo si vamos a pagar la comida, un café o pequeños gastos diarios y de esta forma no nos van a cobrar la comisión que tendríamos que pagar dentro de la red principal de Bitcoin. Te voy a dejar este artículo de Bit2Me Academy abajo en la descripción del vídeo por si quieres profundizar en la red de Lightning Network, pero no te preocupes ni te asustes porque para lo que lo vamos a utilizar dentro de los juegos va a ser con la billetera Wallet of Satoshi. Esta billetera es creo que la más fácil que he encontrado de utilizar hasta el día de hoy. No es una billetera que nos permita autocustodiar nuestras claves privadas, se recomienda evidentemente tener nosotros las llaves privadas, pero en este caso para empezar a testear la red de Lightning Network, probar estos juegos y ganar tus primeros Satoshis, considero que es una de las mejores opciones que puedes instalar. Puedes registrarte con un correo electrónico para respaldar esta billetera, pero si quisieras hacerlo sin ningún tipo de registro de correo electrónico también podrías utilizarla. Para empezar a probar los juegos, como siempre tendrás todos los links abajo en la descripción del vídeo, para instalarlos es muy simple, directamente te llevará a Google Play o App Store para que descargues de forma segura estos juegos. Tendrás todos los links abajo como te hemos indicado y directamente vamos a probar el de Bitcoin Snake que lo acabo de instalar. La interfaz es muy amigable, realmente muy sencillita. Aquí tenemos una opción para ver los premios, también podemos ver una rifa que tenemos prácticamente todos los días, en la cual también podemos ganar diferentes cantidades de Satoshi. Por ejemplo, en este sorteo tenemos 175 Satoshis y tenemos aquí la cantidad de tickets totales en la lotería, mis tickets y el número de jugadores. Tenemos 64 personas. Aquí tenemos también cómo funciona, nos explica todo paso a paso y cada día van añadiendo nuevos premios para todos los participantes de los juegos. También puedes compartir tu enlace de referencia, invitar amigos y ganar unos Satoshis extra. Si entras por el link que tienes abajo en la descripción nos estarás apoyando, ya que nosotros recibiremos algunos Satoshis. Aquí puedes ver también los juegos que tienes y los que te faltan por instalar. Si quisieras probarlos, podrías bajarlos desde esta opción directamente. Tienes también los ajustes de la cuenta y demás, pero realmente el funcionamiento de la plataforma es bastante sencillo. Vas descargando cada una de las aplicaciones y vas jugando a estos juegos e irás recibiendo Satoshis únicamente por jugar. Aquí tenemos el Bitcoin Snake y vamos a darle directamente a Play para probarlo. Simplemente tenemos aquí la serpiente y tenemos que ir cogiendo estos tickets que nos van apareciendo por la pantalla. Vamos a controlarlo todo desde esta opción que tenemos aquí, el pequeño mandito, que recuerda bastante a un videojuego antiguo. Y tal y como puedes ver, a medida que vamos cogiendo estos tickets, la serpiente va aumentando de tamaño y por tanto la complicación del juego va poco a poco aumentando. Si nos chocamos en algún sitio, pues perdemos el juego, pero hemos ganado estos tickets para poder participar en la lotería. Tenemos otros juegos como por ejemplo el Turbo 84. Simplemente vamos moviendo el coche pulsando sobre la pantalla de nuestro teléfono y vamos obteniendo más velocidad a medida que vayamos pisando estas líneas verdes. Y si nos chocamos con una de estas vallas, directamente nos van a matar y empezará una nueva partida. Pero en cualquier caso, simplemente por ir jugando, vamos a recibir Satoshis totalmente gratis. En el momento que queramos retirar, por ejemplo la partida que he hecho antes, que ya has visto lo que ha durado, he estado jugando nada menos de un minuto. Hemos ganado cuatro Satoshis, aquí los tenemos en este premio, y podemos retirarlos. Lo vamos a hacer directamente en la billetera de Wallet of Satoshi, pero también tenemos Blue Wallet. Y si tuviéramos otras billeteras de Lightning Network instaladas en nuestro dispositivo, directamente las reconocería y podríamos utilizarlas. En este caso, por facilidad de uso, sencillez y demás, vamos a hacerlo directamente en Wallet of Satoshi. Le vamos a decir que queremos retirar estos cuatro Satoshis, le damos a retirada, nos abre directamente la billetera de Wallet of Satoshi. Recuerda que te voy a dejar el link también abajo en la descripción del vídeo para que la puedas descargar. Nos muestra el botón de recibir estos cuatro Satoshis, le vamos a decir que queremos recibirlo y automáticamente el pago está en camino y ya lo hemos recibido. Es instantáneo y como puedes ver, no tiene ningún tipo de costo. Tenemos aquí también el historial de pagos. Si clicamos en esta opción, nos va a mostrar todas las veces que hemos retirado. En este caso, tengo muchos retiros de Thunder Games, de Turbo 84 y de otros juegos que, como puedes ver, son bastantes cantidades de Satoshis. Evidentemente, no nos vamos a hacer millonarios jugando este tipo de juegos, pero considero que es una muy buena opción para empezar a generar nuestros primeros Satoshis, ya que todo esto es sin K y C y sin absolutamente ningún tipo de dato nuestro personal que nos pueda comprometer. Simplemente por jugar, vamos a ir recibiendo cantidades distintas de Satoshis. Como puedes ver, la lista es muy, muy larga. Seguimos bajando y aquí puedes ver que empecé el 1 de febrero de 2022. Como acabas de ver, es muy fácil empezar a ganar tus primeros Satoshis de Bitcoin gracias a estos juegos de Thunder Games. Te animo a que empieces a probarlo. Tendrás todos los links abajo en la descripción del vídeo. Recuerda también que si tienes dudas o sugerencias, las puedes dejar abajo en la caja de comentarios o también tienes nuestro canal y grupo de Telegram, en los cuales vamos compartiendo todo tipo de nuevas promociones, airdrops y damos soporte a tiempo real a toda la comunidad, sobre todas las plataformas que traemos en Satoshis Factory. Te animo a que te pases, serás bienvenido o bienvenida. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, como siempre, te agradezco que te dejes un buen like, que te suscribas al canal. Es 100% gratis y nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando y compartiendo. este tipo de contenido. Te animo a que estés atento mañana porque vamos a subir un vídeo para llevarnos 20 dólares totalmente gratis y totalmente retirables con un nuevo exchange que estamos colaborando. Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!